En este vídeo de hoy vamos a estar jugando los juegos más populares de Roblox desde el 2023, disminuyendo los años. Y volveremos al pasado hasta llegar a los juegos más populares de Roblox del 2006. Literalmente 17 años atrás, que seguramente tú serías un niño en aquel entonces. Sí, Agüite, vos también. Bueno, eso también es cierto. Y la verdad que me da mucha curiosidad saber cuál fue el juego más popular de todos. Pero para poder descubrirlo primero tendremos que ver evidentemente el juego más popular de 2023. Y creo que ya sabemos cuál es, es... ¡Blade Ball! ¡Evidentemente! ¿Qué? Pero sí ese juego, nunca lo jugué, Agüita. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Nunca has jugado ese juego? No, ni idea cuál es. Eso está buenísimo, vamos a jugarlo. No me puedo creer, Dib, que no hayas jugado este juego en la vida. Es súper simple. Ahora mismo estamos esperando, pero ya hemos entrado al juego. Y ahora dentro del juego... ¡No, nunca te nada, qué hacer! Vale, es muy fácil. Cuando la pelota se pone en rojo significa que va hacia ti. Y acabo de matar a un tipo. ¡Ay, pero qué hago, qué hago! Tienes que golpear la pelota cuando ves que se pone en rojo. Pero solamente cuando se ha acercado. Porque si le golpeas antes, evidentemente te va a golpear. Y vas a morir de... Evidentemente también puedes usar habilidades... ¡No! ¡Te ha agotado! ¡No puede ser! Evidentemente también tendremos habilidades. Yo, por ejemplo, tengo la de super salto. Que en algunos casos puede llegar a servir para esquivar la pelota. Pero hay muchísimas mejores habilidades. Como por ejemplo... Ahora no lo puedo mirar porque estoy en partida. Pero hay mejores habilidades. Ahora me viene hacia mí. ¡Uh! Casi me golpea. ¡Ahí está! ¡Para ti, para ti! ¡No, no, no me ataquen a mí! ¡No me ataquen a mí! ¡Oh, ahí ha muerto! Y quedamos pocos jugadores. Ahora mismo quedamos, creo que cuatro o cinco. Creo, Deep, que tengo posibilidades de sobrevivir. ¡Mira y aprende! ¡Dale, confío, Agüita! Eso es, viene hacia mí. ¡Perfecto! ¡Oh, se están atacando! ¡Ahora quedan menos jugadores todavía! ¡Venga, venga, venga! ¡Son cuatro, son cuatro! ¡Vale! Me ataca de nuevo. No pasa nada. ¡Uh! ¡Va muy rápido ahora! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Oh, Agüita, no! ¡He muerto! ¡No puede ser! Pero bueno, ahora esto está bien porque puedo explicarte las habilidades. Y es que si nos metemos a la izquierda en habilidades pieles, podemos encontrar varias habilidades. Como por ejemplo esta de aquí, que vale mucho dinero. No la cuestión es ir desbloqueándolas una a una. Puedo desbloquear una que es literalmente una plataforma y otra de invisibilidad, pero no tengo dinero. Así que voy a desbloquear, por ejemplo, la de plataforma. Me la equipo y me alcanza para mejorarla una vez. Cuando utilice la habilidad, debería de aparecer técnicamente una plataforma. Aunque creo que es más útil la habilidad de super salto. Agüita, ¿y para qué sirve esta ruleta? Eh, puedes tirarla una vez técnicamente y es gratuita. Prueba a ver, ¿qué te sale? A ver, a ver, a ver, algo genial, por favor. ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¡No, no sale nada! ¿Por qué no gira? ¡Ah, porque ya empieza la partida! ¡Ah, no puede ser! Pues espero que no hayas gastado tu lanzamiento. Pero ahora sí, Deep, comienza la partida. A ver si esta vez lo haces mejor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Confío en mis habilidades de espadachín! ¡Confío en tu tutorial, Agüita! ¡Confío, confío! Sí, seguro que has aprendido muchísimo. Yo de ti me alejaría un poco. De hecho, ahora viene hacia mí, ¿qué leches? Lo que pasa es que es muy lenta. Es muy fácil atacarle. ¿Y qué pasa si uso la habilidad? ¡Oh! ¡Mira, qué pedazo muro he hecho! ¿Qué pasó ahí? ¡No, mira! ¡Es súper alto! ¡Qué locura! ¡No, no, no! ¡Me mataron a la mía! Claro, pero esto me imagino que luego se va a derrumbar o algo por el estilo. No creo que me pueda quedar aquí constantemente. De hecho, mirad, se está cerrando. Ahí está. Esto me podría ser muy útil para subir a un árbol. Como, por ejemplo, a este árbol de aquí. ¡Uh, vienen a atacarme a mí, Deep! Lo siento mucho, tendré que atacarte yo. ¡No, no, no! ¡No me ataques! ¡No me ataques! ¡Oh! ¡Te ha matado! ¡No puede ser! Vale, voy a usar la habilidad. Y me voy a quedar aquí escondido. ¡No! Por tratar de hacer la trampa me ha matado. Y después de haber jugado el juego más popular de 2023. Espero que te haya gustado, Deep. ¡Ay, es que no me gustó mucho! ¡Soy muy malo! Pues espero que te guste el siguiente. ¿Cuál será el juego más popular de 2021? Tener en cuenta que hemos regresado dos años en el pasado. ¡Ya quiero agarrarlo, Aguita! ¡Ya quiero agarrarlo! ¡Ay, yo todavía no juego a Roblox en 2021! Pues probablemente no lo conozcas. Vamos a ver. Y el juego más popular de 2021 es Tower of Hell. Este sí que es un sufrimiento. ¡Ay, Aguita! ¡Sí lo conozco! ¡Sí lo conozco! ¡Oh, sí que lo conoces! Sí, es un mapa de parkour, pero este sí que no me gusta para nada. ¡Soy muy malo en el parkour! Pues vamos a probarlo. Y ya estamos en Tower of Hell. ¡Y no! ¡Quedan dos minutos! ¡Qué, no puede ser! ¡Es muy poco tiempo! Para los que no sepáis de qué va Tower of Hell, es básicamente un parkour en el que hay que ir subiendo todos esos pisos, complicándose cada vez más, y hay que completarlo en el menor tiempo posible, o por lo menos antes de que se acabe el tiempo. El que llega arriba más rápido será el ganador. ¡Ey! ¿Cómo ha subido, Dick? ¡Gala, Aguita! ¡Apurante! ¡Se acaba el tiempo! ¡Pero cómo ha subido! ¡No tengo ni idea! ¡Los bloques! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Estoy intentando! ¡Oye! ¡Oh, vale! ¡Lo logré! ¡Es más difícil de lo que esperaba! ¡Me caí! ¡He pasado parkours en este juego mucho más sencillos que este! Vale, pasamos este lado. ¡Uh! ¡Casi lo toco! Y ahora subimos a la parte amarilla. ¡No! ¡Ya se empiezan a mover las plataformas! Vale, ahora salta acá. ¡Perfecto! Y ahora... ¡Salta! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Casi me caigo! Vale, ahora perfecto. Tenemos que movernos así. ¡Dios, Dick! ¡Soy bastante bueno en parkour! ¡Pero que la voy a poca tienda! ¡Me he caído! ¡No puede ser! ¿Y en la tienda qué podemos conseguir? ¡Habrá supersalto o algo! ¡Es que también me estoy cayendo mucho! No parece ser que hay como habilidades. Y hay alguna que podemos comprar con Robux. Como por ejemplo esta de aquí. Pero permite que todos salten dos veces. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me interesa que todos salten dos veces! Pero hay habilidades bastante, bastante interesantes. ¡Sí! ¡Espera un momento! ¡Ya se va a acabar el tiempo! ¡No! 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 ¡Quedan 20 segundos! ¡Pero qué compones de Wittet! ¡Qué compones! ¡Salta! ¡Ay! ¡Salta! 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 ¡Uh! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡10 segundos! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Sube por aquí! ¡Hay que darlo por perdido ya! ¡Sí! ¡Yo creo que nadie se lo va a pasar! ¡De hecho hay una persona que se lo ha pasado! ¡Ah! ¡Se ha reiniciado el juego! Bueno, el lado bueno de que se haya reiniciado es que el anterior me parecía bastante difícil el primer nivel. Así que ahora podemos volver a comenzar. Tenemos 7 minutos para subir. Y en el primer nivel, Dips, tienes que tener mucho cuidado porque las plataformas se caen. ¡Me estoy dando cuenta! ¡Me caí muchas veces ya! ¡Vale! ¡A ver! Salto en este. Salto en este. ¡Uh! ¡No! ¡Me morí por el rayo! ¡Hay que hacerlo muy rápido, Agüita, todo el tiempo! ¿Y quién le te usaría las escaleras que suben alrededor? Si puedes usar estas de aquí. No tiene ningún sentido. Le esperamos. ¡Esperamos! Y ahora saltamos a este de acá. Saltamos a este. Saltamos a este. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Más rápido! ¡Más rápido, Agüita! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No! ¡Casi! ¡No! ¡Vis cómo te muriste, Agüita! ¡No! ¡Me caí! Es que es realmente complicado, Dips. Vale, voy a esperar. De nuevo. Eso es. Conforme vayan apareciendo, hay que ir subiendo. ¡Subiendo! ¡No! ¿Pero qué dices? ¡Eso es imposible! ¡Uy, Dios! ¡No puede ser! Bueno, me voy a esperar un momento. Eso es. Perfecto. ¡Qué rabia me dan los parkours! ¡No puede ser, Dios! Eso es. Eso es. Perfecto. Venga, 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 venga. Eso es. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y lo logré! ¡Lo logré! No me lo creo. ¿Qué pasaste? No puede ser. Es mentira, ¿no? No, no, no. Estoy aquí arriba, estoy aquí arriba. Vale. ¡No, no puede ser, Agüita! Yo estoy acá abajo todavía. Con mucho cuidado. Esto es peligroso. Esto es peligroso. ¿Vale? Esta zona verde. Esta zona verde me pone muy nervioso. Vale, vamos. Venga, 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 venga. ¡Y he subido en la zona azul! ¡Sí, de los pocos que... ¿Este es en la zona azul? Sí, estoy en la zona azul. No sé cómo lo he conseguido. No quiero caerme, Tim. No quiero caerme. Confío, confío, Agüita, confío. Oh, oh, oh. Vale. Subimos acá. ¡No me fastidies! Es uno de estos de saltar ahí. Oh, oh, no, no. Que me caiga. Que me caiga. Y ahora, Tim, vamos a regresar dos años más en el pasado. Porque vamos a pasar del año 2021 al año 2019. Y si ya no tenías ni idea de cuál juego fue muy famoso en el año 2021, imagínate en el 2019. Ahí sí que ninguno de los dos jugábamos Roblox. No, ni idea, Agüita, ¿cuál puede ser? Pero menos idea tendremos conforme vayamos bajando de año. Ya que tendremos que llegar al año 2006. Ahí sí que no tengo ni la menor idea. Yo tengo ganas de saber cuál es. Pero ahora vamos a ver el del año 2019, que es... Adopt Me. ¡Oh, mira, Agüita, este juego es muy famoso a día de hoy! Sí, pero ya lo era mucho más en el año 2019. Y ahora vamos a jugarlo. Y ya estamos dentro del juego. Elige tu color favorito, el azul, evidentemente. Deja en los comentarios tu color favorito. ¿El tuyo cuál es, Tim? Obviamente el rojo y el de todos es el rojo, Agüita. ¿Qué dices? No, el de todos es el azul, ¿verdad? No, no, eso es imposible. Y ahora aquí dentro de Adopt Me, podremos elegir qué queremos ser. Si bebé o padre. Yo en este caso he elegido padre. Sí, Agüita, yo también elegir ser papá. Vale, pues ahora sígueme, Tim. Porque tenemos que llegar hasta la zona de adopción. Técnicamente nuestra casa está allá detrás. Pero si vamos por aquí... ¿Le damos a salir? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Morimos? No, no, no morimos. Vamos a la zona de adopción, Tim. ¡Oh, mira qué bonito todo! ¡Exactamente! Vamos a ver si podemos adoptar a alguien. Creo que también, de hecho, se pueden tener mascotas. Nunca he sabido mucho de qué va el juego. Creo que es meramente de roleplay. Pero si venimos por acá y entramos aquí dentro, tal que así, te doy la bienvenida a la guardería. Aquí es donde se adoptan a las mascotas y familia. Y aquí podremos elegir qué queremos. En este caso vamos a ir a por mascotas. ¡Quiero tener una mascota, Tim! ¡Yo también quiero un perrito! ¡Hola, humano! Pareces el tipo de persona que desea ayudar. ¿Cómo se nota que nunca he jugado a este juego? Están haciendo el tutorial. ¿Te importaría cuidar de este huevo? Saldrá una mascota excepcional si lo cuidas bien. Sí, dámelo, dámelo. ¡Ya dámelo! ¡Oh, eclosionar! Lo quiero eclosionar ya. Pero para poder eclosionarlo hay que pagar Robux. Bueno, mira, da igual. Le quiero tener una mascota ya mismo. Pagamos los Robux y me ha tocado un... ¡Es un gato! ¡Eh! Agüita, eso es una rata. ¡Suéltalo! ¿Qué es un gato? ¿Qué estás diciendo? No insultes a mi gato. ¿Cómo te va a tocar un drago si esto es una guardería? ¿Qué estás diciendo? ¡Me va a tocar la mejor mascota de todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A ver qué le ha tocado? ¡Otro gato! Era mi dente, tío. ¡Sí! ¡Esta rata no la quiero! Bueno, pues me llevo yo a las dos. Venga, ahí te quedas. ¡Ay, ya! ¡Le voy a la gata de ratos! Me llevo a las dos mascotas, chaval. ¡Ale, venga! ¡Te llevo a ratos! ¡Que no son ratos, que son gatos! Y me los llevo porque ahora sabes a dónde vamos a ir. Ah, deberíamos de hecho incluso volver a entrar. Tendríamos que venir por aquí a la derecha. Y aquí deberían de haber bebés, pero no veo ningún bebé. ¡Eh, es verdad! ¡Huita, este no es un juego de adoptar bebés! ¡Desaparecieron todos! ¡Eso aparece! Por lo que me va a tocar ir al vestidor y cambiar a bebé. ¡Y ahora soy un bebé! ¡Mira esto! ¡Eh, no! ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¡Eh, qué haces? ¡Me voy a agarrar de ratos! ¡No, no, 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 no! ¡Alejate! ¡Alejate de aquí! ¡Alejate de mí! ¡Ven, ven, gato! ¡Ven, ven, gato! ¡Ven, me agarres! ¡Ven aquí! ¡Me monto en mi gato! ¡Eh, quiero, quiero montarme en mi gato! ¡Oye! ¡Mi gato! ¡Mira, ahí te agarro vos también! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿A dónde vas? ¡Ahora tengo tres mascotas! ¡No, a dónde estás yendo, Dib! ¿A dónde estás yendo? ¡Me voy de este juego! ¡Me voy de este juego ya! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Menos mal he conseguido salir de ese estúpido juego! ¡Todo voy a agarrar, todo voy a agarrar! ¡No, aquí no puedes agarrarme! Y ahora vamos a regresar Desde 2023 hasta 2017 Seis años en el pasado Para ver qué juego era popular hace seis años ¿Sabes cuántos son seis años, Dib? Son muchos años Es muchísimo tiempo Y no conocía casi ninguno de estos juegos Imagínate el que va a salir ahora Y el juego más popular en 2017 fue Murder Mystery 2 Y pues este juego a día de hoy se juega bastante De hecho lo jugué con Dib el otro día Sí, 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 agüita Está muy bueno el juego Pero no sabía que era tan viejo Bueno, 2017 fue el año en el que se volvió más popular Pero realmente este juego es de 2013 ¡Qué tantos años! ¡Mira, estaría acá! Exactamente Pero este juego no se volvió popular hasta el año 2017 Lo que quiere decir que ahora mismo lo vamos a jugar Y básicamente en este juego Podremos ser una de estas tres cosas Asesino, Inocente o Seri Y tendremos que ir agarrando monedas Para poder desbloquear la pistola Y atrapar al asesino Yo soy inocente, Dib ¿Tú qué eres? Yo también soy inocente, Agüita ¿Estás seguro de eso, Dib? Sí, muy seguro Hay una tipa aquí en la puerta Seguro que es la asesina Y hay un tipo aquí escondido ¡Ay, se lo fue demorado, Agüita, corre! ¡Ah, corre, 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 corre! ¡Escapa, escapa, escapa! No, 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 no podemos meterse No, no, no podemos entrar aquí Tenemos que irnos afuera Tenemos que irnos afuera Corre, 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 corre Vamos por acá abajo, por acá abajo ¡Ah, no! Me ha matado a mí también Era el tipo que subía por la escalera ¡Qué rabia! ¡No puede ser! Y si os fijáis en el lobby Donde esperamos a resto de jugadores Que por sí se ve bastante antiguo Lo que reafirma la información De que este juego fue creado en 2013 Y ahora solamente queda esperar La siguiente partida ¡Vamos a bailar, Dib! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos! Mientras esperamos ¡Oh, no! El hombre demorado está allá arriba ¡Corre, corre, corre! ¡No, corre! ¡Verdad! ¡No! ¡Esta coche que no tiene cara! ¿Que no tiene cara? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¡No, no tenía cara! Y ahora nos toca ¡Inocente! Es que las probabilidades de ser asesino Son muy bajas ¿A ti qué te ha tocado, Dib? ¡Inocente, inocente! ¿Estás seguro? ¡Tremadamente seguro, Dib! Tranquilo, tranquilo ¡Hola, Dib! ¿No me vas a hacer nada? ¿Segurísimo que no me vas a hacer nada? ¡Segurísimo, segurísimo! ¿Y ese tremendo cuchillo Que llevas en la espalda? ¡Y vos también tenés un cuchillo! ¿Es que sí? ¿Qué es broma? Vamos a ir agarrando monedas ¿Y se puede bajar acá abajo? ¡Ven, baja conmigo, Dib! ¡Baja conmigo! A ver, vamos, vamos, vamos A ver qué puede haber por aquí Seguro hay más monedas ¡Oh, mirad cuántas monedas hay aquí! ¡Mirad, son todas mías! No, no, son todas mías Son todas mías ¡Oye! Espera un momento Mira esto de aquí, Dib Hay un monstruo aquí ¿Eh? ¿Cómo que un monstruo? Hay un monstruo, hay un monstruo ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Hola, señor monstruo! ¡Me da una pula! ¡Oh, cuántas monedas hay aquí detrás, chaval! Me las quedo todas Todas para mí ¡No, no puede ser! ¡Me las robo! Me he quedado todas las monedas para mí Otra moneda que aparece justo por aquí ¿Por qué hay más monedas? No, 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 Dib Dame esas Pero, tío No se vale La echo, la echo, la echo Pues me voy para arriba Venga, ahí te quedas tú solo A ver si viene el asesino y te mata ¡Va a matar a vos! Mira que hay un tipo ¡No! ¡Encontré la asesina! ¡La asesina! ¡Me sigue! ¡Cuidado! ¡Te se cae! ¡Es la que no tiene cara! ¡Es la que no tiene cara! ¡Escapa, Dib, escapa! ¡Uh! Le están disparando, le están tratando de disparar Corre, 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 corre Ven, 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 Dib ¡Sala ahí! ¡Sala ahí! ¡Te va a matar! La que no tiene cara, ¡corre, corre! Enfrentados, escapen de aquí. Aprovecho y me subo todas las monedas. Me subo, me subo para acá arriba. Y aquí, que no me atrapen, que no me atrapen. ¡Corre, Dave! ¡Corre por tu vida! Ok, ok, me he perdido, me he perdido, me he perdido. Ahí, sube, 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 sube aquí. ¡Oh, ganamos! ¡Vamos! La verdad es que este siempre ha sido un buen juego. Y de hecho se han hecho imitaciones en Minecraft también. Por eso creo que se ha hecho tan famoso y ha aguantado tanto en el tiempo. Pero ahora, Dave, hablando de tiempo, vamos a retroceder mucho más. Al año 2015. Dios, Agüita, ocho años, este juego es muy antiguo. Pero seguro no más antiguo que el del año 2006. Ese sí es antiguo de verdad. Y vamos a descubrir cuál fue el juego más popular del año 2015. Y es el juego de la pizza. ¡Me encantan las pizzas! ¡Ay, Agüita, a mí también me encanta la pizza! ¡Me dio mucha hambre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y tú conocías este juego, Dave? No, no lo conocía, Agüita, pero ahora solo por la pizza quiero entrar. Pues vamos para allá, venga. Y una vez entramos dentro del juego, nos podemos dar cuenta de que tenemos varios roles. El de cajero. Luego tenemos el de cocinero. Empaquetador. Repartidor. E incluso hasta proveedor. ¿Cuál podríamos elegir? Podríamos ser empaquetadores, Agüita. Pero a mí no me hace mucha ilusión ser empaquetador. ¿Qué te parecería, por ejemplo, ser repartidor? Me parece bien. Vamos a ser repartidores, Agüita. Exactamente. Seleccionamos repartidor. Y ahora tenemos que comenzar a repartir pizzas. Me han dado monedas y todo. A mí también, a mí también. ¿Y esto qué es esto que me está saliendo? Tenemos que ir agarrando las pizzas estas de por acá. Y seguir las flechas para agarrar un auto y repartirlo. Venga, me subo yo, me monto a este auto de aquí. ¡Venga, Agüita, soy la pizza! ¿De qué? ¡No te la comas, Dave! Es que no me aguanté. ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que al cliente no le importe que te hayas llevado un trozo. Eh, pero estate quieto, hombre, que tengo que repartir. Eso, eh, esto, sí, que vamos, vamos. Vale, y a ver a dónde tengo que repartir esta pizza. Vale, es aquí a la derecha, a la izquierda. ¡Oh, está bastante cerca! ¡Venga, señor, tenga, tenga su pizza! Vimos por acá y repartimos la pizza. ¿Y con esto técnicamente nos darían cinco fueguitos? Oye, gracias, esa sí que es una entrega rápida. De nada, hemos completado nuestro primer pedido. ¡Eh, verdad, yo también! ¡Oh, felicidades, Dave! Ahora ya podríamos regresar a la pizzería de vuelta e ir a recoger más pedidos. Vamos a ver qué más pedidos tenemos por aquí. ¡Oh, tenemos más cajas! Venga, 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 voy a agarrar todas las cajas posibles. ¡Ey, te llevas la pizzería que iba a llevar su! ¡Me las he llevado todas, Dave! ¡Adiós! ¡No puede ser! ¡Me quedo con toda la chamba! ¡Mi primera chamba! ¡No, no, no, no! Voy por aquí a la derecha, eso es. ¡Me quedo con toda la chamba del Dave! ¡No, no puede ser! ¡Mi chamba, huy de mi chamba! Tenemos que repartir en el A3. ¿Qué son esos regalos? Espérate, ahora lo miro. Eso lo tengo que mirar justo ahora. Repartimos en la A3. ¿A quién? ¿A quién he repartido? ¡Ah, una señorita, hola! Había falta comida. ¿Cómo que falta comida? Bueno, yo no sé nada de eso. Es la pizza que me comí. ¡No me fastidies que esa! ¡Me diste la pizza que te comiste! ¡Y por aquí es agüita! Voy a repartir esta otra, venga. Venga, en esta, por favor, sí. Entregamos en la casa número B4. Ya entramos acá adentro y... ¡Oh, ya está aquí! Sí, espero que disfrutes tu pizza. Y ahora nos montamos de nuevo. Y nos vamos a la B1, que está justo aquí a la derecha. Es que así voy a terminar todos los pedidos, Dave. ¿Tú qué tal vas? Yo los acabo de terminar todos los pedidos que tenía. ¡Qué locura, qué locura! ¡Chambeo mucho mejor que vos! No, porque ¿cuántos pedidos tenías tú? Yo tenía como cuatro pedidos. Yo tenía como cinco. ¿Qué dices? No, imposible. Eso es imposible. Sí, sí, me llevé cinco pizzas. No, 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 no. Eso es imposible. ¡Oh, mirad! Aquí voy a entregarle otra pizza. Parece ser que se ha quedado con hambre esta chica. Así que entregamos acá de nuevo. Aquí tienes tu pizza. Deberían aumentar tu salario. Muchas gracias. Canjeamos mis monedas. ¡Oh, me han entregado 220 monedas! ¡Qué locura! Ya me he cansado de ser repartidor. Ahora voy a ser cocinero. ¡Hasta la próxima vez! ¡No, güey! ¡Dale, no me dejes solo en esta chamba! Tengo como veinte pedidos. Yo estoy ayudando a un cocinero un poco... Un poco raro. No, no pasa nada. Yo creo que lo haremos bien. Tenemos que agarrarlo primero las masas. Y estas masas tendremos que colocarlas por aquí. ¡Ah, mirad! Tenemos que hacer las pizzas estas. Imagino que tendremos que ponerle queso. Bueno, tomate, tomate. Tenemos que colocarle tomate a las pizzas. Así que agarramos la base de la pizza. Esto lo colocamos aquí. Agarramos el queso. Le vamos a poner extra de queso. Y luego hay que colocarle la carne. ¡Evidentemente! Y ahora esto simplemente lo colocamos aquí al horno. ¡Y se va al horno! ¿Cómo que no he cocinado? ¡Me he equivocado! No se supone que se hace esto. Debería hacerse bien. ¡Ah, qué rabia! Sí le he puesto un montón de queso. Vale, ahora tengo que hacer una con pepperoni. Vale, ya tengo aquí la base de la pizza. Y ahora simplemente agarro algo así. Vale, no. Esta creo que está mal. Voy a agarrar el queso. Y agarramos el pepperoni. Perfecto. La colocamos ahí. Y a lo re... ¿Qué? ¿Cómo va a estar mal? ¿Qué me estás diciendo? ¡Ay, Agüita! ¡Sos malísimos haciendo pizza! ¡Ah, lo siento! Ah, vale. Porque primero había que... Soy estúpido. Primero había que colocarla en el horno. Y ahora sí. La colocamos ahí. Y ya está. Había que colocar primero la pizza en el horno. No me lo creo. Pero una cola. Una cola también. Me han dado 223 monedas por hacer bien mi trabajo. Agarramos una cola de estas. Lo colocamos en el pedido. Que salga la pizza. Y personalmente creo que no se me ha dado nada mal este trabajo. ¡Ey, Agüita! A mí también se me dio muy bien ser repartidor de pizza. Sí, pero quiero jugar más juegos. La verdad es que este juego me ha dado hambre. ¡Ay, a mí también, Agüita! ¡Ay, no puedo comer nada porque no existen las pizzas del Minecraft! Sí, en eso sí tienes razón, Di. Sería increíble que este juego estuviera en Minecraft. Pero tranquilo, porque seguro se te iría del hambre cuando juguemos al resto de juegos. Ahora vamos a 2013. ¡Súper antiguo! Vamos a ver qué juego era famoso en aquel entonces. Y es... Base Wars. Eh... Base Wars? Eh... No lo conocía ni yo. ¿Este juego era popular en 2013? ¿Qué juego existe, Agüita? Nadie lo conoce, este juego seguro. No tengo ni idea. Yo creo que tampoco lo conocerá nadie. Pero técnicamente en 2013 era el más popular. Así que puede ser que esté bueno incluso. Vamos a probarlo. Y es que este juego literalmente fue creado hace... ¿Qué? Hace 14 años, en 2009. Pero no fue famoso hasta 2013. Dios, Agüita, ese juego es muy antiguo. Estoy entrando al juego. Y está... Está aparentemente cargando. Y la verdad que no hay mucha gente jugando. Vamos a probar a entrar a... A ver, hay dos partidas. Podríamos entrar a la de 16 de 36. ¿Qué te parece esta de aquí? Dale, 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 dale. Me meto, me meto, me meto. Vamos a probar a entrar. ¿Vale? Está cargando. Perfecto. Estamos entrando dentro. Estamos entrando dentro. ¿Lo hemos logrado? ¿Qué? ¿Ganamos? No, no, no. He logrado entrar. Aquí es diferente. Ay, no puede ser. A mí no me voy a entrar todavía. Tengo un arma, tengo un arma. ¿Puedo disparar con esto? ¡Qué locura! Ok, Agüita, también. Me metí, me metí, me metí. Vamos, vamos hacia afuera. Tenemos varias armas. Tengo esta de aquí, que es como un sniper. Luego tengo esta otra. Para subir... Creo que no... ¡Qué difícil es! ¡Pero que tenés que mantener! No, no. Hay que como que pulsar la pantalla. ¿Debería te poder matar? No, 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 no. ¡Acaza, Agüita! ¡Te mato yo primero! Que no, que no se puede. Creo que somos del mismo equipo. La cuestión es cómo salimos de acá. ¡¿Cómo es que salimos de acá?! ¡No atajó idea! Estoy totalmente perdido. Creo que literalmente nos hemos ido por un lugar que no era. ¡Ay, no puede ser! Así que vamos a entrar por aquí de nuevo. Bajamos. Y nos vamos por aquí arriba. Vamos a ver si podemos subir. ¡Sí, lo hemos logrado! Esto es como un campo de tiro. Está lleno de nieve. Está nevando. Sí, se nota que es Navidad. ¡Mira, mira! ¡Hay un muñeco de nieve! ¡Pero disparad! ¡Pero que ese no es el enemigo! ¡Este es el enemigo! ¡Este es el enemigo! ¡Lo mataron! ¡Aguanta, me disparan! ¿De dónde? ¿De dónde te disparan? He matado a uno. He matado a uno. No sé lo que fue ese que me hizo daño. Está, a ver... ¿Dónde está el que te hizo daño? Lo mataste vos. Lo mataste vos. Ah, es el que maté. Ah, perfecto. ¿Qué? ¿Eso de ahí es un tanque? Le dispara al tanque. Le dispara al tanque. ¡Ha desaparecido! ¿Qué? Ok, ya está la base del enemigo. ¡No le disparan! ¿De dónde te disparan? ¡Oh, a mí también me están disparando! ¡En el cielo! Escóndete, escóndete. ¿Dónde te escondes? ¡No, me morí! ¡Me mataron! ¡Aguanta, me mataron! ¡No! Vale, aquí hay un tipo, pero este no es... Este es amigo. Este no es enemigo. Vale, la base son los verdes. La base de los enemigos son los verdes. Y nosotros somos los amarillos. Así que tenemos que ir hacia allá al fondo para poder destruirlos. Como viene un avión, viene un avión hacia acá. Se ha estampado. Se ha golpeado el solo. Mirad, allá hay gente, allá hay gente. No puedo dispararle. No, pero es que este juego es muy lento. No me gusta nada este juego. ¿Dónde estás, Aguita? ¿Dónde estás? Me estoy yendo hacia la base de los enemigos. Tranquilo, Deep. No voy a morir. Tú confía. Este tipo ha explotado. Bueno, pues me voy para allá. Mucho cuidado. Están lloviendo balas. Allá hay un tipo, allá hay un enemigo. Vamos a ponernos el rifle. Vamos a ver si puedo dispararles. A ver, con esto puedo apuntar. Dios, pero la precisión... ¡Me disparo, me disparo! Es horrible la precisión. Mirad, así que... Es horrible. Va fatal. Este juego me está estresando demasiado. Déjame ver. Ahí arriba hay un tipo. Ahí arriba hay un tipo. A ver si le puedo disparar. ¡No! Se ha ido. A ver si puedo disparar desde aquí. ¡No me he matado! Y espera un momento. Se me ha quedado en esta pantalla. Si le doy a reanudar, no funciona. No, Deep. No, pues no puedo seguir jugando. No, me voy a tirar un lanzacuete. Por más que le doy a cualquier botón, no funciona. Ah, mira, ¿sabéis qué? Ya me he cansado de este juego. Literalmente este es el juego más terrible que he jugado en mi vida. Es súper tedioso de jugar. Es muy lento. Y luego para poder apuntar se tarda mucho. Estoy harto. Me voy a otro. El único problema, Deep, es que conforme vayamos bajando, nos encontraremos más juegos así. Tengo curiosidad de cuál es el de 2006. Debe de ser un juego súper antiguo. Sí, Agüita, yo también quiero verlo. Pero no quiero que estén todos bugeados los juegos. Sí, este juego es horroroso. Vamos a ver cuál fue el juego más popular del año 2011. Eso es literalmente hace... ¿12 años? ¡12 años! ¡Son 12 años, Agüita! Son muchísimos años. Vamos a ver cuál es. Y es Natural Disaster Survival. Este es muy buen juego. A día de hoy sigue siendo súper famoso. Ay, Agüita, sí, yo también lo conozco. ¡Buenísimo! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, pero no sabía que era tan antiguo. ¡2011! Puede que sea más antiguo todavía. Es probable, vamos a comprobarlo. Si nos metemos dentro de Natural Disaster Survival, ahora mismo hay 11.000 personas jugando. ¡¿Qué?! Es del año 2008. ¡¿Qué?! ¿Cómo que del año 2008, Agüita? ¡Es súper antiguo! Sí, sí, sí. Creo que sería de los primeros juegos que crearon. Pero literalmente a día de hoy sigue siendo súper famoso. Vamos a entrar a jugar. En este juego, básicamente, DIV, tendremos que sobrevivir a desastres naturales, ya sean tsunamis, tornados, tormentas, terremotos e incluso volcanes. Y ahora mismo creo que está habiendo una tormenta de arena porque se ve horrible. Así que vamos a esperar a que termine y vamos a jugar una partida. Y ya estamos dentro del juego. ¡Oh, Agüita, ¿qué es esto de Natural va a venir? Hay que tener cuidado, es una gasolinera, puede explotar todo. ¡Oh, sí! Y esta tipa no tiene nada de cuidado, está con el auto manejándolo. Vale, yo me voy a llevar, pues solamente me queda llevarme el rojo. ¡El rojo, el rojo! Sí, me lo llevo yo, me lo llevo yo. Venga, 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 venga. ¿Cómo? ¿Cómo me monto? ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi auto! ¡Oye! ¡Subite arriba, subite arriba, Agüita! ¡No puedo! Oh, vale, me subí, me monté. Ahí va, vamos, vamos. Vale, creo que viene una tormenta, Diff. ¡No me atropelles! No me atropelles. Y se te ocurre atropellarme. ¡Que venga, que te subas, Agüita, subite! Inundación instantánea, vale. ¡No, hay que subir hacia arriba! ¡Corre, Diff! Se va a inundar todo, se va a inundar todo. Hay que subir hacia arriba. Ten cuidado de no caerte porque aquí hay daño por caída. Y se te ocurre caerte, ¿eh? Busca un terreno más alto. Venga, va a subir, va a subir, va a subir el agua. ¡Oh, oh, oh! ¡He quedado tardado! ¡Oh, vamos, 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 vamos! ¡Hacia arriba! ¡No, no puedo subir! ¡Sube! ¡No puedo, no, no puedo hablar! ¡Salta, salta un poquito, salta a la izquierda, salta a la izquierda un poquito! ¡No, no te mueres! ¡Casi mueres! ¡Casi mueres! Se está inundando todo. Ni se te ocurre caerte que se está inundando todo. ¡Se está cayendo esto! ¡No, no, no! ¡No! ¡Búscalo a la altura, búscalo a la altura! ¡Nos estamos ahogando todos! No va a sobrevivir nadie, no va a sobrevivir nadie, Diff, lo sabes, ¿verdad? Yo me morí instantáneamente, Agüita. ¡Qué mala suerte hemos tenido! ¡No puede ser! Y ahora hemos cambiado de mapa. ¿Qué son estos personajes de aquí? Son muy extraños. Bueno, da igual. Parece ser que llega otra tormenta. Pero esta creo que sí que es una tormenta de verdad. Lo anterior fue meramente una inundación. Hay que tener mucho cuidado en función del desastre natural que nos toque. Porque si es un terremoto, tenemos que estar lo más abajo posible. Pero si viene un volcán, hay que estar lo más arriba posible. Más o menos me va siguiendo, ¿no? ¡Mira, mira, tengo un tractor! ¿Cómo que tienes un tractor? ¿Le estás conduciendo? ¡Tornado! ¡Aléjate! ¡Diff, viene un tornado, viene un tornado, viene un tornado! ¡Tengo el camino! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, súbite! ¡No, vas a salir volando! ¡Vas a salir volando, Dave! ¡Se te quedas! ¡Que no, que no voy a salir volando! ¡Subí, subí, subí! Y ahora es que va a salir volando. Yo no pienso subir ahí. No pienso subir ahí. ¡Por qué tengo un duende en mi camión! ¡Se te ha subido un duende! ¡Escapa! ¡No, viene hacia mí el tornado! ¡No me lo puedo creer! ¡Tranquilo, Agüita, tranquilo! ¡Ven y subite, subite, subite! ¡No, vengas hacia mí que me puedes atropellar! Oye, pues igual no va a ser mala estrategia subirse al camión, ¿eh? ¿Ves al tornado? ¡No, el duende me abandonó! ¡Vamos, vamos, ven y para acá! ¡Eso, eso! ¡No! ¡No, vale, en mis pedazos! ¡Se ha destruido! ¡Se ha destruido por completo! Yo te dije que no era buena idea, ¿eh? ¡Pero vos me dijiste que vayas para el tornado! Bueno, a ver, había que comprobarlo. Si no lo hacías tú, no lo iba a hacer nadie. Vale, pues ahora mismo D.Va ha muerto. Ahora lo que nos queda es sobrevivir. Si me estás viendo desde... Me deberías estar viendo desde allá, desde la torre. ¡De hecho, sí, ahí está! ¡Vame, Agüita! ¡Hay un elfo que me está persiguiendo! Y hay que tener mucho cuidado con los objetos porque si te golpean, estás acabado también. ¡Eh, sobrevivido! ¡Vamos! ¡Vamos, Agüita, vamos! La verdad que este juego ha estado muy bueno. A ver, Natural Disaster Survival siempre es buen juego. ¡Es muy divertido, Agüita! Así que espero que los otros dos últimos también sean muy divertidos, sobre todo este de 2006. Pero antes de poder ver este de aquí, tenemos que ver el de 2009. ¡Ay, Agüita, pero no nos lo podemos saltar! ¡Quiero ver el de 2006! No, hay que ver el de 2009 primero. Que la verdad no tengo ni idea de cuál será. Es de hace literalmente... ¡Catorce años! ¡Dios santo, es muchísimo tiempo! Hace 14 años estaba jugando a la Nintendo, a los pokémones. Ni siquiera sabía que existía Roblox, así que vamos a ver cuál es. Y el juego, eh... ¿Qué se llama? No lo puedo creer, Agüita. ¡Es una papa este juego! No. A ver, se llama Eli Wars. Es como simulador de guerra de helicópteros. Bueno, yo creo que puede estar bien. Vamos a probarlo. Pero, un momento, tiene 114.000 visitas a este juego. Pero solamente hay dos personas jugando. Eso sí, tiene bastante buenas reseñas. Tiene 88% de votos. Vamos a probarlo. Y ya estamos dentro del juego. Parece ser que es una batalla de helicópteros. Bueno, de guerra en general. Donde habrán dos equipos. ¿Y qué? Espera un momento. Tú estás en el equipo del desierto. ¿Qué? ¿Y vos qué estás en el equipo verde? Ah, pues te voy a tener que matar, Div. Ya lo sabes. Eh, que vos me vas a matar. Yo te voy a matar. Exacto. Voy a agarrar mi helicóptero. Que creo que de esto va el juego, de hecho. Y si le doy la Y, voy a empezar... ¿Qué? ¡Eso está llorando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que alguien para esto! ¡Que alguien para esto! ¡Ah! Me he quedado... ¿Cómo se vuela, Agüita? ¿Cómo se vuela? No sé, me he quedado atrapado. Literalmente, lo más horrible que he visto en mi vida. Empezado a dar vueltas de peonza. Así que mi objetivo... ¡No me estoy cayendo del mundo, Agüita, ¿qué dices? Es matar a Div. ¡Y voy a lanzarles cañones! ¡Mueran, mueran! Y de hecho, mirad, ahí está Div. ¡Hola, Div! ¡Eh! ¡Vení para acá, Agüita! ¡Te voy a matar! Sí, sí. Yo sé que te voy a matar, a Div. Mira lo que tengo en la mano. ¡Tú vas a sacar! ¡Eh! No se vale, tío. No se vale. ¡Vámonos a hacer mi pedazo! ¡Vení para acá, Agüita! No me lo creo. No, no, no. Voy a subirme en este otro helicóptero de acá. Que hay autos, ¿no? Sí, sí. Subimos para arriba. ¡Oh, oh, oh! No, no. Es imposible de conducir. A ver, voy a subirme en este otro de aquí. Y técnicamente... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, estoy volando! No me lo creo, no me lo creo. El click para allá. A ver. ¡Oh, oh, oh! Vale, es para... ¡Oh, vale! Va con el click. Va con el click. ¡Toma, Agüita! ¡Toma, toma! ¡Oh, oh! Sube para arriba. ¡No! ¡Se me ha desmontado el helicóptero! ¡Qué inútil! Vale, creo que más o menos voy pillando cómo funciona. Le doy a la allá. A la doy para allá. Y ahora subimos hacia arriba. ¡Subimos hacia arriba! ¡Eh! ¡Tengo el helicóptero! ¡Lo estoy usando! ¡Eh, Agüita! ¡Te veo! ¡Toma, te voy a disparar, Agüita! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dib? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? ¡Me he pasado! ¡Estoy acá atrás! ¿Dónde estás? ¡Oh, oh! Pues mira, salto y me quedo con tu base. ¡Eh, no! ¡Salí de mi base, mía! A ver, déjame que el disparo de aquí desde lejos... ¡Eso es! ¡Muere, Dib! ¡Muere! ¡Uh! ¡Tí, pero eso, tí, pero eso! ¡No, no, no! ¡Ahora no me puedes dar! ¡Lo siento mucho! Vení para acá, vení para acá, vení para acá. Voy a entrar dentro de su base y me voy a quedar... ¡Eh! ¡Que me atropella! ¿Dónde vas? Voy a quedar con su bandera, que debe de estar aquí arriba. ¡Hasta la próxima! ¡Me quedo vuestra bandera! ¡Pringaos! ¡Oh, oh! ¡Suelta la bandera! ¡Suelta, Averito! ¡Toma, Agüita! ¡Uh! Vale, uso paracaídas. No, uso el cuchillo. Uso el cuchillo. Vengan para acá, vengan para acá. ¡No, me ha matado! ¡Ah! ¡Qué juego más horrible! No se me da nada bien. ¡Me voy! ¡Ay, Agüita, dale! ¡Lo estaba pasando bien! No, Dib, porque ahora vamos a jugar... ¡Por fin! El juego más popular del año 2006. Y espero que no sea tan horrible. Ni como este, ni como ese. Y aquí va una curiosidad del juego que vamos a jugar, Dib. Y es que no sé si lo sabes, pero vamos a jugar el primer juego de Roblox. El primer juego jamás creado. ¡Oh, Dios! ¡Debe ser malísimo, pero no quiero jugarlo! No sé si será malo, pero lo que sí te puedo decir es que el juego tuvo que ser recreado porque era demasiado antiguo. Y el juego se llamaba... Y es este de aquí, Dib. El nombre del juego es Rocket Arena. Y ahora comprobaremos cómo lo hicieron para que fuese jugable en el año 2023, porque esto yo creo que ya no va a ser jugable. ¡Tiene pinta de ser una papa, Agüita, esto! ¡Míralo! A ver, una papa no es, se llama Rocket Arena. Pero ya tengo ganas de jugarlo. Vamos a ver a qué se debe que este juego fuese el más popular del año 2006. Vamos allá. Y ahora mismo en Rocket Arena. Actualmente, 7 jugadores activos. Eso sí, tuvo un millón y medio de visitas. Y según indica, este es el remake del juego original llamado Rocket Arena. Vamos a probar a ver de qué va. Y ya estoy dentro del juego. A ver de qué va. No puede ser. Es muy parecido al juego anterior que hemos jugado. ¡No! Agüita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy por aquí, Dib. ¿Dónde estás tú? Estoy en la isla naranja. ¡Oh, que hay una chica! Yo estoy en la isla de color negro. ¿Dónde está? Mira, ahí está Dib. Ahí está Dib. Te veo, te veo, te veo. ¿Dónde estás? Hacemos team, hagamos team, hagamos team. Hacemos team. ¡No, porque me tengo que vengar de ti! ¡No! Por matarme antes. ¡Estúpido! Se te pasa por trolear. ¡Ah! Agüita, esto la agarra. Me he caído. ¿Dónde estoy ahora? No puedo entrar acá adentro. Y mira, puedo agarrar una bomba. ¡No! ¡Me he explotado! ¡Qué leches! ¡No, he muerto! ¿De qué leches va este juego? No sé, no sé, Agüita, pero me estás pervertido a mí, chica. Yo no veo nada. ¿Dónde estás, Dib? Voy a lanzar una granada, por ejemplo, para allá. Una bomba. Pero se puso todo oscuro, no veo nada. Sí, se puso todo oscuro, no sé por qué. ¡Ah! ¡Me he vuelto a caer! ¡Ah, hola, Dib! ¿Qué? ¿Qué me mató del piso? Ah, mira, me ha matado del piso. Oh, mira, la oscuridad se va en tres segundos. Menos mal, porque no veía nada. Se ve nada, no se entiende. Oh, y parece ser que estos son batallas y van comenzando desastres. Y hay que sobrevivir a los desastres mientras matas a otros jugadores. Es interesante el concepto. Vamos a ver dónde está Dib, que le quiero disparar. Mira, ahí está, ahí está. Se le disparó. La verdad es que este juego sigue siendo igual de aburrido que los anteriores. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, suscríbete y comenta cuál es el juego que más te ha gustado.